La oposición al gobierno logró hoy un importante paso en la aprobación de la ley de amnistía. Los directivos liberales de la Asamblea Nacional obtuvieron una victoria sobre sus colegas sandinistas. Sheila Cano nos cuenta de qué se trata. Con una votación de cuatro directivos opositores contra tres directivos sandinistas, la ley de amnistía pasó a la orden del día y por lo tanto podría aprobarse la próxima semana en cualquier momento de la sesión plenaria. Aunque Alianza Liberal Nicaragüense continúa acondicionando sus cinco votos a una amnistía que solo beneficie a los líderes del PLC y del movimiento Vamos con Eduardo Plín. Sin embargo nosotros dejamos claro en la sesión de junta directiva que nosotros en su momento, a la hora de discusión en el plenario, que en principio no estábamos de acuerdo con el dictamen, porque era muy amplia, se abrieron puertas, portones, ventanas, techos y todo con este dictamen. Y que nosotros en su momento a la hora de discusión en el plenario íbamos a respaldarla, pero dirigida únicamente a Eduardo Montalegre y a Arnoldo Alemán. Sin embargo el PLC insiste en incluir en esta amnistía a otros exfuncionarios. Debe cubrir a algunos otros funcionarios que realmente son víctimas de la persecución política. Alianza Liberal Nicaragüense a través de su diputado Carlos García puso en duda que el grupo opositor tenga en este momento los 47 votos que se exigen para aprobar una ley de amnistía. Algo que desestimó Navarro al decir que solo necesitan 47 diputados registrados para hacer corum. Lo que se requiere es un corum de 47, pero la votación es de 24, 25, 25, o sea, con 25 diputados que voten a favor de la amnistía, esta se aprueba. Mientras, el gobernante Frente Sandinista llamó a sus militantes y seguidores a protestar frente al Parlamento y frente a la Casa de los diputados opositores para impedir que la amnistía sea aprobada. Debido a que argumentan que la ley es ilegal, que el dictamen no reúne los requisitos formales de la técnica legislativa porque entre otras cosas no fue consultado. Yo quiero aprovechar en esta ocasión para convocar a todo el pueblo de Nicaragua, a las diferentes organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los barrios, a todas las organizaciones que están en los diferentes barrios, el movimiento social barrial, a todo el poder ciudadano, a todos los gabinetes, a todos los consejos del poder ciudadano, a toda la ciudadanía, a manifestarse en forma inmediata. El próximo martes, miércoles y jueves, en esos tres días que hay plenario en la Asamblea Nacional, que hay sesión de la Asamblea Nacional, estos señores corruptos que ya lograron meter en agenda eso van a pretender que sea aprobada la impunidad. Que el pueblo se manifieste y vaya a las casas de los diputados porque fueron electos por ese pueblo y ese pueblo es el que los tiene aquí en la Asamblea Nacional. Y vaya a las casas de los diputados a decirle que no cometan una barbaridad antijurídica, inconstitucional, inmoral. Vamos a la guerra. Aquí hay una amenaza contra la Asamblea Nacional por parte de las turbas sandinistas para impedir el trabajo. Si por eso vamos a ser agredidos, si por eso nuestras familias van a ser amenazadas, nosotros estamos dispuestos a pagar ese sacrificio como lo pagaron más de 50 mil nicaragüenses que dijeron no al orteguismo, no al sandinismo en la década de los 80. A la orden del día también pasó la ley de nulidad del decreto que emitió el presidente Ortega, el cual amplió los periodos de 25 funcionarios públicos.